Música Música Es un éxito Bienvenido a usted A este lugar Este lugar tiene un significado No es un lugar no porque se nos ator Tira un pedazo de alfombra Es alfombra Llevele a mente jóvenes Este alfombra se llama alfombra de éxito ¿Por qué? Porque no todos llegan a ese éxito No todos Felicidades Felicidades señores padres de familia Ustedes están publicados el día de hoy Su hijo Ya puede ingresar en cualquier En cualquier colegio En cualquier instituto Cuando así se requiere Público presente de esta oportunidad Para ustedes un buen día Pues en primer lugar Pues así como ya hemos escuchado Unos consejos De los catedráticos Profesores Profesores Profesionales Profesionales Si ellos ya tienen Conocimiento Como Fueron ellos estudiando Y hasta aquí Están dando Esta parte Saber que ellos Procibieron Y lo están compartiendo Con esos jóvenes Así de que Ojalá que La lleven ustedes En mente Todo lo que ya Hablar Menos Es real Conocimiento Sí No 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 ¿A dónde irá, veloz y satigada? Y ahora con ti, la que de aquí se va, así en el cielo, se hallará extraviada, buscando abrigo y no lo encontrará junto a mi pecho.